ahora en el kit 43 ya tengo el slap agudo grave con un slap abierto acá un golpe apagado no es ni slap ni slap abierto es un golpe apagado por acá bongo bongo abierto y bongo slap y 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 lo que varía es la campana es una campana un tanto más acústico a comparación de la primera que sigue siendo acústico pero ya está un poco procesado en este kit del 44 es una campana un poco más crudo para decirlo y 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 como le vuelvo a repetir este vídeo lo pueden cambiar por otro sonido también pueden afinar el seguro, para que suene más agudo Siguiente kit, 46 Acá más bien ya son unas tumbas de estilo folclor sureño o cumbia sureña Por acá tengo una cabaza secuenciada Acá tengo la cabaza para tocar la pulsa propio Pandereta, temblock, mejor dicho bongos Campana Campana Kit número 47 Ya son congas o tumbas para acompañar estilo arpa Estas congas son de la batería CD20 Que es muy característico para acompañar folclor en arpa Fongos Es diferente a los fongos de folclor sureño Kit número 48 Es para acompañar estilo cumbia sureña o Tex-Mex Pueden tocarlo de esta manera Pueden tocarlo de esta manera Como en sonidos acústicos como batería o timbales Es bastante versátil, es la memoria que tienes poca pero aún así es suficiente para ir a tocar a compromisos de cumbia, de folclor... Bueno, déjenme sus dudas, comentarios, críticas, todos son bienvenidos y les estaré respondiendo la brevedad posible Ok, eso es todo por ahora, chao Música 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 Música